Buenas noches, gracias por asistir como siempre a la rueda de prensa post partido de nuestro entrenador 31.702 espectadores en el día de hoy en el estadio Gran Canaria. Empezamos, Jessica Almeida. Muy buenas, mister. Hola, Jessica. U de Radio en directo. ¿Cuál es el comentario que te sale después de aguantarle tanto al Barcelona y a un tan alto nivel? ¿Y cuál es el comentario también que te sale hacia los jugadores? Bueno, pues un poco de rabia, un poco de pena porque teníamos algo ya que parecía que no se nos iba a escapar. Casi 32.000 personas en el estadio animando de una forma brutal. Queríamos jugar en primera división para jugar este tipo de partidos y a ver cómo éramos capaces de competirles. Y creo que hoy le hemos competido a un rival que es mejor que nosotros y hemos estado cerca de sacar un punto. Yo creo que era de forma merecida incluso, incluso con un poquito de suerte como la jugada de Mika o las ocasiones que hemos tenido en la primera parte de incluso llevarnos el partido. Sabíamos que era muy difícil y nada, agradecerle a la afición todo lo que ha hecho y lo saben los jugadores que con estos chicos voy al fin del mundo. Roberto González, Radio Nacional de España. ¿Qué tal, entrenador? Buenas noches a todos. Quiero preguntarle por la última acción del partido, ese minuto 92, ese penalti. ¿Cómo lo ha visto? Xavi Hernández ha dicho que para él era muy claro. ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Cómo valora la acción de Singraven? No lo he visto repetido. Me comentan que pone las manos delante. Yo no sé si era suficiente para hacer penalti, encima expulsión. No lo sé, no lo he visto repetido. El árbitro lo ha pitado porque lo ha visto. En el VAR no le han corregido. Entenderé que es penalti, pero no puedo opinar porque no lo he visto. Pero es que se te escape un punto por una acción de este tipo en el que creo que debería ser todo muchísimo más claro. El otro día se nos escapa también un punto en el campo del Atlético previa a una acción muy clara de falta de Sandro y al final no la pita o incluso no se anula un penalti muy claro que es Marvin que una vez ha repetido que le da abajo y el árbitro pita penalti y el VAR le corrige. No lo sé. O estamos teniendo mala suerte o no lo sé. Pero la verdad es que no estamos teniendo suerte con los arbitrajes. Nicolás López, Cadena Ser. Xavi, buenas noches. En directo para el larguero de la Cadena Ser, que le estaba reclamando al final del partido al colegiado en esa situación tensa después del penalti. Y después, por otra parte, si hay un síndrome en la Unión Deportiva de Las Palmas en los últimos minutos. Se perdió en San Mamés, minuto 96. También el Cádiz en el último casi minuto nos empata el partido. ¿Se verde con el Barça? Bueno, hablaba con el árbitro que ha venido a decir que los jugadores se sentasen en el banquillo. Acababa de pitar un penalti. Es normal. Tenemos las pulsaciones al máximo. Y lo único que le he dicho es que acabara el partido y ya está. Que yo me encargaba del banquillo. Y sí, la verdad es que se nos han escapado unos puntos en los últimos minutos. Pero también es cierto que hemos ganado muchos puntos también durante esta primera vuelta marcando goles en los últimos minutos, el día del Granada o el día del Almería. Entonces, yo creo que el fútbol es justo y al final estás donde te mereces. Tenemos 25 puntos. Estamos a 10 puntos de la salvación en la primera vuelta. Todo el mundo lo hubiéramos firmado. Creo que hemos hecho una primera vuelta buenísima. Le hemos competido a todos los equipos, a todos. Hemos sacado puntos a rivales que eran mejores que nosotros. Y me voy muy contento con esta primera vuelta. Naturalmente no nos podemos relajar, pero todos hubiéramos firmado tener 25 puntos en este momento de la liga. Cristian Santana, Radio Marca. Buenas noches, Xavi. En directo para Radio Marca. Decía Xavi que en esa charla del descanso le dijo a sus jugadores que iban a ganar 1-3 y hacían las cosas bien. Bien, ¿cuál fue la charla de Xavi García Pimenta en el descanso? Bueno, la verdad es que deberíamos haber ido 2-0 por ocasiones. La primera parte, el gol de Moner y las ocasiones que tuvimos. Sí que es cierto que nosotros estábamos arriesgando con la defensa muy alta. Estábamos delante de un grandísimo equipo como era el Barcelona. Sí que hemos corregido en el que si el valor no estaba presionado teníamos que dar un pasito más atrás porque en algún valor largo al final nos iban a generar una ocasión de gol. Creo que el equipo lo ha interpretado bastante bien. En situaciones nos han llegado. Pero, ostras, jugar contra un equipo como el Barcelona que el primer gol te lo meten de un rebote que Coco puede despejar y hay un rebote y acaba habiendo una segunda acción y ahí se ha jugado a atacar en gol y que te marquen y te ganen el partido de penalti en el descuento. Pero, teniendo en cuenta todas las ocasiones que hemos tenido nosotros, incluso la segunda parte, como digo, la de Mika muy clara, teniendo en cuenta quién es el Barça y quiénes somos nosotros, pues yo creo que es para estar muy contentos. Aunque, claro, cuando se te escapaba un punto en el minuto 91, estás jodido, los chicos están cabreados. Me hubiese encantado por la afición que se llevas en algo positivo porque nos han estado apoyando durante todo el partido. Y una pena, una pena, pero creo que este es el camino a seguir. Y, como digo, no perderle de cara a un rival como el Barça es para estar orgulloso de estos chicos. Jesús Izquierdo, Diario Marca. Hola, míster. Buenas. Andando un poco la pregunta que le hacía Nico sobre los puntos perdidos en los últimos minutos, estamos hablando de dos superequipos, Terleti y Bilbao, estamos hablando del Barça. Es que la primera parte, no sé si para usted es la mejor que ha hecho el equipo esta temporada y la segunda le voy a preguntar por qué la segunda parte pasa lo que pasa. ¿Es a bajón físico? ¿El Barça es mucho Barça? Como digo, hemos sacado puntos al principio, en los últimos minutos, en otros partidos, y ahora nos toca… Pero esto quiere decir que siempre estamos compitiendo todos los partidos. Me quedo con eso, que estamos cerca de ganar o de no ganar. Y al final, jugando de esta manera, es lo que nos ha traído hasta aquí. Creo que con muy buen juego y con ocasiones y con 25 puntos, como digo, a 10 puntos de la salvación. Este es nuestro camino. Y la segunda parte, en ningún caso, es un bajón físico. Sí que es cierto que el Barça nos ha quitado más tiempo el balón, era previsible. Pero claro, es que el Barça va perdiendo 1-0. Tiene que dar un paso adelante. Tiene jugadores de muchísimo nivel. Nosotros nos intentamos proteger un poquito más. A raíz, yo creo que del minuto 25, más o menos, de la segunda parte, 30, el partido se rompe un poco más si nosotros somos capaces de generar alguna situación a la contra. Recuerdo el balón de Marc Cardona que tira arriba, un par de intervenciones de Pejiño que ha salido muy bien, el remate de cabeza de Mika Mármol, que es muy claro, que nos ponemos 2-1 y que creo que el partido hubiese cambiado completamente. Pero claro, es que estás jugando contra el Barça, tiene grandísimos jugadores y en momentos te van a someter. Pero creo que el esfuerzo ha sido básico. Sí que es cierto que el cambio, por ejemplo, de Ales Suárez ha sido por que se le subía a los gemelos y hemos tenido que cambiarlo. Pero el resto creo que han hecho un trabajo encomiable. Cataluña Radio. Hola, Pini, bona nit. Hola, bona nit. Com estàs? Escolta, ara has fet un resum bastant real del que ha estat el partit. A la primera part l'heu passat per sobre el Barça. A la segona part tenia la sensació que se us havien acabat les piles. De tot aquest resum que has fet del Barça que has vist avui, amb què et quedaries, que és el que més t'agrada l'atenció? Bueno, em quedo en que sempre va anar al partit. Sí que és cert que la primera part no han estat millor, però jo crec que l'únicament exclusivament perquè nosaltres hem estat molt bé. El que passa és que són jugadors molt bons, són internacionals, són jugadors de molt nivell. Van perdent 1-0, han de donar un pas endavant. Nosaltres volem protegir el que tenim i hem de tirar una miqueta més enrere. Que no recordo ocasions molt, molt clares de gol o moltes ocasions clares de gol del Barça. Jo crec que nosaltres hem generat més ocasions amb el còmput general del partit durant els 95 minuts que hem tingut. Però, clar, jugues contra el Barça, tenen molt talent, tenen jugadors que els que surten de la banqueta pràcticament són millors que els que estan jugant dintre. Però, clar, som les palmes, hem de ser realistes i hem competit, hem jugat molt bé quan hem pogut. I quan jugues contra un rival com el Barça, pot passar el que ha passat la segona part. Televisió en Canària. Buenas noches, jo... Yo quería preguntarle por el derbi. Hoy el estadio ha estado lleno y el domingo se enfrentan a un estadio lleno, pero en contra. ¿Cómo esperan conseguir ganar ese partido con la aficina en contra? Bueno, somos profesionales. La verdad es que estamos en primera división para poder jugar este tipo de partidos contra rivales de esta entidad y con los estadios llenos. El campo del Atlético, en San Mamés, el otro día fue un espectáculo. Hemos jugado en el campo del Betis, en el campo del Sevilla, jugaremos en el campo del Tenerife, ya pasó la temporada pasada, porque es un derbi con el campo lleno. Al final nosotros somos jugadores de fútbol que intentamos agradar a los aficionados y se supone que se va a ver un buen espectáculo. Y tenemos que estar preparados para jugar en casa y jugar fuera. Esto no nos tiene que poder la presión, el hecho de jugar fuera de casa y con el campo lleno. Juan Francisco Cruz, Cadena Cope. Buenas noches, entrenador. Hola. Quirían se quejaba al final del partido del arbitraje. ¿Para usted el árbitro ha sido fundamental, ha sido clave o decisivo en lo que fue el resultado? Te he comentado ahora lo que pasó en el campo del Atleti de Bilbao, porque lo he visto repetido tranquilamente y puedo opinar. Ahora mismo no te sabría decir, porque claro, estás en caliente, tú todo lo que pasa en el terreno del juego lo ves a tu favor, o ves que te están perjudicando, pero no es el caso. Yo quiero ver el partido repetido, con las acciones difíciles a ver cómo ha estado. No puedo opinar del penalti, pero como digo, es que claro, si el árbitro ha pitado penalti y en el bar no le corrigen, entiendo que será penalti. Lo entiendo, es que encima expulsa a Deilly, que la semana que viene contra el Villarreal tampoco va a poder jugar. Me imagino que habrá sido muy clara. Si no, pues la verdad es que sería raro. Juan Luis Monzón, Canarias Radio. Buenas noches, míster. Hola. Me gustaría preguntarte por Alberto Muleira. Ha tenido una recuperación quizás más rápida de la que nos habían anunciado. ¿Cómo lo ha visto? ¿Cómo está? Sí, sí, sí. Sabíamos… A ver, no era relativamente muy grave, pero todo iba a ir en función de sus sensaciones. Empezó a entrenar el día 28 cuando vinimos de las vacaciones, un poquito con el grupo, pero estaba muy incómodo por la posición del brazo sobre todo. Pero han ido pasando los días, se ha encontrado bien. Hoy Marvin no ha podido jugar por unas molestias. Y entonces, no digo forzado, pero sí que saliese desde el inicio Alberto. Yo creo que ha estado muy bien. Pero claro, es que hablamos de un gran partido contra el Barça. Hoy no hemos tenido mucho el balón. Nosotros cuando no tenemos el balón sufrimos. Y creo que el equipo ha hecho un partido muy completo sabiendo quién teníamos delante. Y Alberto, la verdad es que yo creo que ha hecho un partido muy completo, teniendo en cuenta eso, que tampoco juego el día del Atleti, que la recuperación ha sido mínima, en el mínimo tiempo posible, perdón, y que delante teníamos a un grandísimo rival. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. 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 Gracias.